¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy mi nombre es Rubi Ávila y bienvenidos a un nuevo video. Si te lo desmuevo por acá, por favor suscríbete aquí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen mis videos. ¡Amigos! ¡Amigos! Les voy a platicar que el día de hoy voy a hacer un picnic con uno de mis mejores amigos. De hecho, pues él fue el que tuvo la idea y yo le dije, sí, hay que hacer un picnic. Entonces, pues es lo que vamos a hacer el día de hoy. Me van a acompañar a un picnic que voy a tener con uno de mis mejores amigos. Y pues nada, la verdad, una vez intenté hacer un picnic pero siento que no me salió. Entonces, esta vez pues creo que yo, según yo, ahora sí me va a salir porque pues también estuve buscando ideas como estas, como estas, como esta. Y pues ahí más o menos me gustó, me gustó. Entonces dije, podemos hacer esto, esto y el otro. Y pues obviamente no puede faltar la comida. Y bueno amigos, sin más que decir, solamente estoy esperando a mi amigo, a que él venga por mí. Porque él me dijo, ahorita paso por ti Rubi, ahorita paso por ti. Y aquí estoy esperándolo amigos. Entonces, pues nada, hay que esperar. Amigos, bueno pues mi amigo ya pasó por mí. ¿Por qué tardaste tanto? Había mucho tráfico. Dice que había muchísimo tráfico. Bueno, él es uno de mis mejores amigos, se llama Iván, ¿saluda? Hola, ¿qué tal? Y bueno amigos, pues ahorita vamos directo al Walmart. La verdad, tengo que confesar que Walmart me gusta mucho a ti, ¿no? Sí, es. Como que vas y te relajas, todo encuentras, como que te relajas, no sé. Entonces ahorita vamos a ir de compras, vamos a buscar un vino, una que otra cosita, tal vez un snack. Y pues nada amigos, sigan viendo. Amigos, oigan pues ya llegamos aquí a Walmart. Creo que aquí sí nos dejan grabar, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Ponte el cubrebocas amigos, hay que cuidarnos. Aquí regañándote. Oigan pues vamos a entrar pues a Walmart y a ver qué encontramos. Sigan viendo. A ver Iván, ¿tú crees el experto? ¿Qué tanto vamos a comprar? Pero como que crees que vayamos a necesitar. Las insumas y todo. Ok, no pues. Un platito no hay. Ah, sí, unos platos está bien. Oigan, estamos buscando como tuppers o tuppers o no sé cómo se llaman, pero no hay, ¿verdad? No se estafaron, Walmart, no se estafaron. A ver en el siguiente pasillo. La gente me ve muy raro porque estoy grabando. Bueno, llevamos las primeras cosas amigos que vienen siendo esas dos copitas. Y no encontramos lo demás. Ay, no, no, no. Estafados. Mira, yo digo que nos podemos llevar este. Ah, nomás que ir a este está abierto. Vamos a tomar otro. Sí, agarra otro. Sí, eso está bien. Como para poner, no sé, los snacks o algo así. A ver, vamos a agarrar algo de chida. A ver, ¿cuál es? ¿Eso es de flores? ¿Eso es de coco? No, bueno, sí, porque siento que estos van a ser como empalagosos, ¿no? Es de culipanes. Sí, esos mejor. Esos, esos también. Oigan, pues ya se nos hizo súper, súper tarde. Entonces lo que hicimos es que Iván va a ir por unas cosas, yo voy a ir por otras para hacer esto muy rápido porque si no nos va a agarrar la noche y ya no vamos a hacer nada. Literal, se los hizo muy tarde, entonces déjenme apuro. Pero ahorita me dirijo a carnicería, voy a comprar, bueno, voy a agarrar jamón a ver qué onda. Buenas tardes. ¿Me puede dar un grueso de jamón a un nuevo, por favor? Sí. Era más fácil agarrar unos... No, no es cierto, amigos. Es que está más chido que te den así el jamón grande. Oigan, pues pedí lo que viene siendo el jamoncito, pedí pepperoni y pedí queso manchego. Ahora tenemos la misión de buscar a Iván, que fue a buscar el vino, creo, entonces... Ay, no sé en qué pasillo es, pero vamos a buscarlo. Sigan viendo. ¿Qué onda allá? Oh, no sabes cuál. ¿De allá? Ah, sí está rico. Sangría. Una sangría, amigos. ¿Qué más? Y este. Vamos a comprar también uva. Yo fui la típica niña que cuando iba al Guadalmar, al Soriana, al Espan, se comió las uvas tú, ¿no? No, yo. Siempre, o sea, literal. Me empanichaba. Está rico, ¿sí es ese? Sí. Bueno, amigos, y así terminamos nuestras compras. Oigan, me regresé por lo último que vienen siendo los palillos para poder detener jamón y las cosas así en lo que vamos a acomodar. Y hagan de cuenta que miré como, no les miento, cinco parejas haciendo sus compras y así como que... Qué soledad, qué tristeza. Se busca un amorcito para que quiera ir conmigo a Guadalmar. Oigan, pues, ¿qué creen? Nos agarró la noche. Bueno, no noche. Ya está atardeciendo. O sea, está nada de oscurecer. Acabamos de llegar aquí. Lo que viene siendo el Chamizal. Es un parque grande donde hay muchos árboles aquí en Ciudad Juárez. Y, pues, nada, amigos, nos vamos a apurar y vamos a acomodar todas las cosas. Así que ustedes sigan viendo. No, Marcia y Janine nos vemos. Oigan, pues, ya voy a tener que usar el flash porque, la verdad, se ve todo horrible. Bueno, pues, aquí están. Les vamos a hacer un... ¿Cómo se dice cuando presento hasta las cosas? ¿Un preview? No sé, amigos. Esa cosa que es donde se presentan las cosas. Compramos una sangría que viene siendo esta. Compramos un vinito que viene siendo este. La verdad, está muy, muy bueno. Y hagan de cuenta que en esta tablita lo que vamos a hacer. Vamos a acomodar los snacks. Los alimentos, por así decirlo. Todo lo que compramos. Y, pues, compramos el quesito, cacahuates, quesito. Y esos envases que sirven igual para poner lo que vienen siendo los aderezos o igual los snacks. Y galletitas. No pueden faltar las galletitas, amigos. Estas galletas con este queso nombre. 10 de 10. El agua, amigos, no puede faltar. Y nuestras uvas. Terminamos de armar nuestro picnic, amigos. Vean qué rico quedó. Delicioso, delicioso. Vean, a estas galletitas que tiene el queso Philadelphia, arriba le ponen un pedacito del jamón. No, hombre, amigos. Delicioso, se los juro. Todo oscuro, vean esto. Si quieres darle el flash así, ¿para qué? Te voy a grabar a ti. Oigan, amigos, pues, recuerden que compramos estas cosas que son como para poner... ¿Cómo se llaman? Inciensos. Ok, eso. ¿Y dónde los vamos a poner? Para los mosquitos, ¿no? Pues sí, pero dónde, no sé dónde, amigos. Bueno, los vamos a insertar aquí, amigos. Vean, vean. Bueno, vamos a insertarlos así. Me siento como niña chiquita, amigos. Cuando hacía cosas así, como ilegales. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Tanto para que le den like, lo compartan. Si ustedes lo hacen, pues suben una fotito Tómense una foto y me la etiquetan en mi Instagram Recuerden que aquí abajito les voy a dejar mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y nos demos amor Suscríbanse y esperen un nuevo video Bye No el caso, bye